Llegamos al último mes del año y los estrenos no se hacen esperar, habrá muchos dramas interesantes para darle un buen cierre al 2022, la lista es larga así que empecemos Finalmente nos llega Isla, ambientada en la isla de Jeju, tres personas luchan contra el mal que intenta destruir el mundo Bang King Nanjil fue criado para proteger al mundo contra el mal, se entrenó para convertirse en un arma, ahora lucha contra el mal y mata a las víctimas que están poseídas No muestra emoción por sus acciones, pero dentro de su mente se siente culpable Wong Minho Li Da Ji proviene de una familia que dirige una gran empresa, causa grandes problemas y es enviada a la isla de Jeju, donde trabaja como maestra Luego se involucra en un caso relacionado con fantasmas, Jong Cha Eun Gu, es un sacerdote católico y realiza exorcismos Su noble objetivo es proteger la vida y purificar el mal Gun Tan Sun Jung Gun Tan y Ban fueron criados para derrotar el mal, pero debido a un incidente, Gun Tan se enfrenta a Ban Desaparecido, el otro lado, segunda temporada Es un drama de fantasía y misterio ambientado en un pueblo habitado por las almas de las personas que desaparecieron mientras estaban vivas Allí, un grupo de personas busca cuerpos desaparecidos y trata de descubrir qué pasó con cada uno de ellos Mientras tanto, Kim Wu, Jan Pan Seo, Lin Yong A y el detective Chin Yong Oh intentan encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas y perseguir la verdad detrás de sus muertes Receta para la despedida Chang Wu tiene 40 años, trabaja como conductor y profesor de humanidades Su esposa sufre de cáncer de intestino terminal También tiene dificultades para comer por problemas digestivos Ella le pide a Chang Wu que cocine para ella todos los días Aunque lo único que sabe hacer es ramen Chang Wu comienza a cocinar para su esposa y ella come los pequeños trozos de su comida que él cocina con amor y cuidado Trabaja más tarde, bebe ahora, segunda temporada Este ha sido un tema candente desde la etapa de producción Estará disponible en Tivin a partir del 9 de diciembre El drama que recibió un enorme cariño en su primera temporada Describe la vida cotidiana de tres mujeres cuya pasión en la vida es tomar una copa al final del día En la temporada 1 no solo la amistad y el conflicto entre amigos Sino también el dolor familiar y las quejas en el trabajo se trataron de manera realista Lo que generó críticas favorables El drama también se complementa con la actuación realista de los miembros del elenco En la temporada 1 Choi Si-won tiene un romance amoroso con Lee Soo-bin Mientras que se espera que Jung Chi-jong desarrolle un romance con Jung Eun-ji Koneet Haddon Soh es parte de una nueva raza humana llamada Koneet Los seres conectados nunca mueren Una noche Haddon Soh es secuestrado por un grupo de traficantes de órganos humanos En este ataque le roban un ojo Pronto ve algo y se da cuenta de que el hombre que recibió su ojo es un asesino en serie Haddon Soh ahora puede ver lo que ve el asesino en serie Persigue al asesino en serie para evitar que mate a más personas Mientras tanto el ojo robado a Haddon Soh ha sido trasplantado a Ojin Seot Gokyun Pio Ojin Seot parece un empleado educado y competente en el trabajo Pero en realidad es un asesino en serie a sangre fría Desbloquea mi jefe Seun Yu de 39 años Un genio director ejecutivo de una gran corporación Que murió accidentalmente y se convirtió en un teléfono inteligente E Inseon un buscador de trabajo de 29 años Que accidentalmente recogió el teléfono inteligente Trabajan juntos para encontrar al asesino El matrimonio prohibido Luego de la muerte de su esposa El rey se halla viudo y se niega a casarse Incluso 7 años después La familia real hace todo lo que puede para convencerlo de lo contrario Pero él sigue empecinado en vivir soltero No obstante, por culpa de su estado de viudo El estado lanza una prohibición de matrimonio por todo el reino En el que nadie se puede casar hasta que el rey lo haga Esto causa un rechazo masivo por la corona Y crea la historia principal de la serie Una mujer que clama ser medium Dice haber oído a la esposa difunta andar por el palacio real Por sus calumnias es enviada al palacio Para tener una audiencia ante el rey Pero sus engaños pasan desapercibidos por el ingenuo hombre Que solo desea ver a su esposa una vez más Sabiendo esto, la mujer se presenta como poseída por la difunta esposa La casa de papel Corea, segunda parte La historia sigue un genio intelectual Que reúne a un grupo de ladrones experimentados Para apoderarse de la casa de la moneda de una Corea unificada Al igual que la serie original puede esperar muchas escenas llenas de acción Que lo tendrán al borde de su asiento y gritando a su pantalla Para la segunda temporada se introducirá un nuevo personaje llamado Seul Que ayudará al equipo a escapar con su propia tripulación de ladrones Alquimia de almas, luz y sombra Sigue la historia mágica de magos cuyos destinos se torcieron Debido a la hechicería que intercambia las almas de las personas En la serie Li Jaegot interpreta a Yangu El mago más poderoso de Deho Un mundo ficticio de magia Mientras tanto Go Jong-jun interpreta a Natsu La asesina en la sombra que residía dentro del cuerpo de Junso Min en la parte 1 En la parte 2 la pareja ha sido separada y la otra mitad nos recuerda nada de su pasado Este tropo de Agnesia recibió reacciones mixtas de los espectadores Que el público afirmó que era un cliché Dado que toda la franquicia de alquimia de almas cuenta con una narrativa única y fascinante La incorporación del concepto de recuerdos perdidos definitivamente podría hacer o deshacer la historia Sea como sea las expectativas son altas Trolley Jong-do y Hei-yu son una pareja casada Jong-do es miembro de la asamblea nacional Y está motivado para hacer del mundo un mejor lugar Su esposa Hei-yu tiene un taller de reparación de libros Ella esconde un secreto que ni siquiera Jong-do sabe Hei-yu quiere una vida pacífica y normal Aunque su esposo es un político Ella nunca buscó publicidad ni apareció en los medios Debido a un caso el secreto de Hei-yu se hace público Con el trasfondo en un casino La serie dramática sigue la vida turbulenta de un hombre Chamus Seed se convirtió en una leyenda en el mundo de los casinos Después de muchos giros y vueltas se ve envuelto en un caso de asesinato Esto lleva a que su vida se tambalee al borde del colapso Chamus Seed luego comienza su última apuesta arriesgando su vida El interés del amor Una historia romántica realista de cuatro personas que se conocieron en la sucursal de un banco Ha San Su sigue una vida ordinaria Él cree que la felicidad es tener una vida inquebrantable Debido a la llegada del amor Su vida cotidiana y tranquila cambia An So Jung piensa que el amor no dura para siempre Y puede desaparecer en cualquier momento Está ocupada manteniéndose a sí misma en circunstancias desagradables Se siente excitada por un hombre que de repente se le acerca Parmi Kyun proviene de una familia rica Es segura de sí misma y bastante abierta sobre sus sentimientos Cuando le gusta a alguien hace lo que sea para que esa persona se una a ella Ella entra en una relación que no sale como desea Jung Jo Hyun está estudiando para un examen para convertirse en oficial de policía Tiene una personalidad que lo impulsa a dar lo mejor de sí en todo Pero vive una situación difícil Globo rojo Cuatro historias de personas que desean cumplir sus objetivos Y superar sus corazones rotos que parecen irreparables Jung Gang quiere convertirse en maestra de escuela Pero no aprobó su examen de enseñanza Ahora trabaja como tutora privada Parece tranquila pero tiene algo caliente dentro de su corazón Es una persona que hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere Jin Ancheol proviene de una familia pobre Pero está casado con una mujer de una familia rica Dirige un negocio que en realidad es propiedad de su suegro Jin Ancheol no tiene ningún poder en la empresa Han Ba Da es una mujer casada Trabaja como diseñadora de joyas Justo antes de su boda sus padres quebraron Estaba a punto de renunciar a su boda Pero su prometido la convenció de que se casara con él Su vida no es fácil debido a su suegra Go Chang Won trabaja como dermatólogo Se convirtió en médico como esperaban sus padres Y está casado con Han Ba Da No le gusta su trabajo y sabe que su mujer la está pasando mal por culpa de su madre Pero no sabe cómo afrontar su situación Su cuñado es Jin Ancheol La Gloria es una triste historia de venganza Que comienza con una estudiante de secundaria Que soñaba con convertirse en arquitecto Sin embargo abandonó la escuela debido a una brutal violencia escolar Años más tarde el perpetrador se casa y tiene un hijo Una vez que el niño está en la escuela primaria La ex víctima se convierte en su maestra Y ahí es donde comienza la venganza Hacia aquellos que fueron perpetradores y espectadores en sus días de intimidación Alice in Burdenland segunda parte Basado en el popular manga Escrito e ilustrado por Aro Aso El drama de acción sigue a un grupo de amigos Que son transportados a una dimensión paralela llamada Burdenlands Los detalles sobre la segunda temporada siguen siendo escasos Pero se espera que el elenco original restante regrese para la secuela Kento Yamazaki repetirá su papel como el protagonista del programa Arisu Mientras que Tao Tsuchiya regresará como Sagi La heroína y el único compañero sobreviviente de Arisu en los juegos Mientras que Tao Tsuchiya regresará como el protagonista del programa Arisu